Tormentas increíbles por el señor Simón Tormentas eléctricas son lluvias muy fuertes. En apenas un minuto puede descargar millones de galones de aguas. Durante una tormenta eléctrica se puede ver rayos entre las nubes y el suelo. Un rayo puede destruir un árbol o una casa pequeña. También puede causar incendios en bosques y prados. Un trueno es el sonido que hace un rayo al calentar el aire y retumbar. Puedes calcular a qué distancia está un rayo. Cuenta los segundos que pasan desde que ves el relámpago o destello de luz hasta que oes el trueno. Cinco segundos equivale a una milla. El granizo son trozos de hielo que lanzan el viento de algunas tormentas en todas las direcciones. Un grano puede ser del tamaño de una canica o más grande que una pelota de beisebol. Cada año caen en Estados Unidos unas cinco mil tormentas de granizo. Estas tormentas destruyen cosechas y daño de edificios y autos. A veces las tormentas eléctricas pueden convertirse en tornados. Dentro de la tormenta se crea una nube en forma de embudo. El viento en el centro del tornado puede soplar a más de 300 millas por hora. Estos vientos pueden levantar autos y destruir casas. Números de tornados en Estados Unidos. Menos de uno a cada dos años. De uno a dos por año. De tres a cuatro por año. De cinco a seis por año. Más de seis por año. Todos los años más de mil tornados azotan Estados Unidos. La mayoría se forman en primavera y en verano. La televisión y la radio suelen anunciar alertas. Una alerta de tornado quiere decir que podría pasar uno en las próximas horas. Cuando una persona ve un tornado o lo detecta un radar, se emite una advertencia. Si hay una advertencia de tornado, debes refugiarte en un sótano o en un closet. Los huracones o ciclones son las tormentas más destructivas del mundo. Causan más muertes que todas las otras tormentas juntas. Los huracones se extendían por cientos de miles. Tienen vientos de setenta y cuatro a duzentos miles por hora. El ojo del huracán es el centro del ciclón. Dentro del ojo del huracán no hay viento. El sol brilla y el cielo está despejado. Pero ten cuidado. El huracán aún no ha terminado. Los huracanes se originan en las aguas templadas del mar, desde principios del verano hasta mediados del otoño. Cuando llegan a la tierra, el fuerte oleaje destruye playas, botes y casas. Los vientos y los desedores doblan y arrancan árboles de raíz y tumban postes de teléfono. Las fuertes luvias causan inundaciones. Las ventiscas son tormentas de nieve enormes. Tienen vientos de treinta y cinco millas por hora o más. Generalmente caen las fugadas de nieve o más por hora. La temperatura es de 20 grados Fahrenheit o menos. La nieve y el viento hacen que sea difícil ver durante una ventisca. Nadie puede impedir las tormentas. Los pronósticos del tiempo pueden predecir y avisarnos cuando puede haber una tormenta. Cuanto más preparados estemos, más seguros nos encontraremos durante la próxima tormenta.